¡Hola cabros! ¡Tanto tiempo aquí de nuevo en Hikegotaimu! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Hoy es día sábado, un día sábado bastante soleado. Y es día sábado de Boku no Hero. Antes de empezar quiero decirles que se suscriban y me siguen en mis redes sociales y todo eso. Me daría un montón. Y también los quiero invitar a que se unan a miembros del canal, tiene beneficios muy buenos. Así que sin más pruebas, los vamos a partir con el capítulo número 14 de Boku no Hero, quinta temporada. A la cuenta de 1, 2, 3. Recordándonos la pelea ultraviolenta. Hombre, hace mucho frío hoy. Tengo los deditos todos heladitos. Tiene re fans. ¿Hawks? ¿Cómo le dicen? ¿Verdad que este es como doble agente? Hmm. Uh-huh. Pum, pum, pum. Ok. A ver cómo se va a tejer este plan, cabrón. La verdad es que a mí me da un poquito de miedo todo esto. Ay, lo fue a decir enseguida. ¿Para que no los vayan a pillar? Adiósín. ¡Auch! ¿Verdad? ¿Cómo que lo hicieron mierda ese hueón esa vez? En el capítulo anterior, ¿habían dicho como que estaba desaparecido? ¿O qué? Como que yo lo entendí mal. Si estoy mal, ignórenme. ¿O quizás estaba como retirado? ¿O algo así por un tiempo después de lo que pasó? ¡Ah! ¿Lo va a atacar? ¡Me muero! No, y él me cae muy bien. Bueno, se supone que tiene que mostrar como su lealtad a la liga de villanos para que no sospechen de él. Algo está saliendo mal. Nada, aquí va a salir todo bien. O al menos eso quiero. ¡Ah! ¡Nuevo opening! Yo que en el capítulo anterior había dicho, va a cambiar el opening ahora, pero... Bueno... Primeras impresiones. Es muy raro. Ahora está agarrando más ritmo. Bueno, al parecer, todo este arco que viene se enfocará en ellos tres. ¡Hombre! El opening tiene una vibra muy extraña. No sé cómo explicarlo. Y hay nuevos personajes ahí. Y creo que este grupo lo he escuchado antes. No estoy segura. Y las imágenes están bastante buenas. Sobre todo la que acaba de pasar. De All Might con Endeavor. ¿Bien? O sea, no sé qué sentir con respecto al opening. Fue demasiado extraño, pero supongo que está bien. O sea, yo creo que es costumbre. Ya saben, ir a escuchándolo más. Pero de primera impresión, más o menos. ¿Qué? Tranquila, señora. Todo va a estar bien. Pobrecita. Es re preocupada la mamá de Deku. Sí. ¡Oh! Qué tierno, Deku. Es como si fuera un padre. Re tierno. Ya eres abuela, señora. ¡Oh! Qué buena escena de los primeros capítulos. Re tierno. Ha crecido bastante, Deku, cabros. Ha progresado un montón. ¡No! ¡No! Momento de la lloración. Qué tierno. ¡Eh! Ya, qué exagerado. La agencia de Endeavor. ¡Pum, pum, pum! A ver, ¿qué nos depara este capítulo, cabrón? Me gusta la música que está sonando ahora. ¡Nuevo año! O sea, ¿nuevo año de que pasó el año nuevo? ¿O que ya pasaron a otro año? Porque llevan como en primero, como hace, no sé, todas las temporadas. No, pero ellos cambian de año como por ahí, como por abril, digamos. Y en teoría ahora estamos como en diciembre. Re bonita la bufanda de Deku. De los colores de All Might. ¿Y este es? ¡Qué extraño todo! ¡Eh, miren! ¡No! ¡Y ya está reenojado! ¡Nah! ¡Qué mala onda! ¡Ja, ja! ¿Bueno? ¡Sí! Y todos están mirando. ¡No! ¡Qué tierno! Oye, yo creo que cada vez que veo a Andevor como que me gusta más. Antes como que lo veía muy enojado y ahora como que está como más relax. No sé cómo decirlo. Siento que tiene una esencia distinta. ¡Eh! ¡Eso mismo, Deku! Yo siento lo mismo que tú. Ahora se ve muy diferente. Me imagino que se van a ir presentando los otros dones a medida que pase el tiempo. ¡Ja! Bueno, sí. Va a estar todo bien. ¡Oh! Y nadie le dice nada. ¡Refomes, ¿ah? Deberían haberles contestado. ¡Oh! O sea, sí. No sé, como la hueá que digan. ¿Se acuerda? ¡Qué mala onda! ¡Ja! Me sigue en el ritmo. ¿Otro ataque? ¿El Señor Oscuro? Suena como Voldemort. Ya estamos a la mitad. ¿Ha estado bastante tranquilo todo? Está de cumpleaños el 8 de agosto el... Andevor. ¿Sí o no? ¿No se iba a decir yo? Tiene buen oído. ¿Qué onda? ¿Se roba como el vidrio? ¡Eh! Eso. ¿El culiao brígido? ¡El ataque! Para allá va. Oye, pero que lo derrita igual es como que medio peligroso, ¿o no? ¿No? ¡Oh! ¡Ah, mira! Y tiene gente que le ayuda. ¡Ah! Llegaron todos. Un poquito. ¿Solo pasaba por ahí? Bueno, en teoría. ¿De qué? Ya, señor. ¿Qué le pasa? ¡Yay! ¡Está reemocionado! ¡Ja! Pero ahora ya no me pasa. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿No se fue para allá? Bueno, es que ahora... Eh, eso. Está ocupado con lo de ser doble agente y todo eso. ¿Y eso? Ya, el libro culiao raro. ¿Ya? Ojalá se avispe. O sea, como que... ¿Se dé cuenta? ¿Qué? Qué tenso está esto? Dale, acepta nomás. ¡Ja! Neko también quiere. ¡Wow! Me parece tan inocente Todoroki. Ok. Gracias. Mira, y quedo ahí como... 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 ¿Qué onda? ¿Microondas? ¿22? ¿Cómo que tiene 22? ¡Qué pequeño! Yo pensé que tenía unos 25. ¡Oh! ¡Qué linda es ella! Me gusta. No va a haber preferencias acá. Igual que Brigido, esto es como de las agencias. Me parece genial. Pajarraco, arrogante. ¡Qué malo! Ay, menos mal. Pensé que le iba a gritar a Deku. Tienes que... Entender su mensaje. Pero hoy se veía más serio que nunca. ¡Bien! ¡Bien! Bien, 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 bien. ¿Qué dirán todas esas palabras? Entiendo el Hiragana y el Katakana, pero... Tiene muchos Kanjis, así que... ¿Lo piensa? ¡Eh! ¿Ya? ¡Oh! ¡Qué pillo! Nah, tranqui. Creo que lo entendió. Ojalá que ese haya sido el mensaje que quería dejar. No sé si se ha ido. No sé si se ha ido. No sé si se ha ido. Funky. No sé si se ha ido. No sé si se ha ido. ¿Lo está entendiendo? ¡Qué buena música están poniendo como de suspenso! En cuatro meses. Uh. Entran en acción. ¡Wow! O sea, que en cuatro meses queda la caga. Básicamente. Bueno. Terminamos. Y tenemos ending nuevo también. Qué pena porque me gustaba mucho el ending anterior. Bueno, este ending se ve más tranquilo. Ay. ¡Mi gata quiero entrar! No, mora. Perdón. No, y ahora cambió la luz. ¡Qué mal! Es muy extraño el ending. O sea, no le pude prestar la atención suficiente por lo de la mora. Pero huele como raro. Es que la anterior era demasiado bueno. Avances, cabros. Avances. Luz Ultra. Bueno. Eso fue el capítulo. En fin. Y bueno, eso ha sido todo por el capítulo. Espero que les haya gustado. El capítulo estuvo bastante tranquilo. O sea, como de introducción. Además que estuvo bueno ese del plan. O sea, no de introducción. Bueno, sí. Como de introducción al nuevo arco que se viene. Todo este plan y todo eso. La verdad es que no tengo mucho que comentar. Fue igual informativo. Como en esa o de ese plan que tiene. Que es Hoax House. No sé cómo se dice. Es de la gente. Y ahí le di un mensaje a Endeavor y todo eso. Así que no. Solo queda esperar hasta la próxima semana. Para ver cómo se sigue tejiendo todo esto. Y a ver qué onda microondas. Por aquí les dejo el Instagram y el Twitter. Por si quieren seguirme. Ahí se los dejo. Yo siempre soy súper activa en las redes sociales. Les recuerdo que tengo un Instagram de aboguitos. Por si me quieren seguir ahí. Me ayudaría un montón que me sigan en esa cuenta. Y por último les dejo mi canal de Twitch. Que hacemos directo el un mes o sábado a las 20 horas de Chile. Así que ahí nos vemos. Y bueno, no tengo nada más que decir. Más que nos vemos en un próximo video. Así que no olvides. Dale y ponele bueno. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.